Mañana es día del Corzo Carnavalesco aquí en nuestro distrito de Charati Una festividad muy grande, muy bonito seguramente va a ser Y nosotros como siempre cada año se realiza Vamos a estar ahí con nuestras unidades vehiculares a servicio de pasajeros En horas de la mañana nosotros pondremos a disposición nuestras unidades vehiculares Para el traslado de todos los que visitan a nuestra ciudad de Charati Para que no falten, que vengan con toda comunidad, con todos los servicios Que hacen servicio a nuestros socios o transportistas de Charati, Quillabamba Ustedes van a estar ubicados acá en la costada de La Plata Sí, efectivamente vamos a estar por acá y seguramente el ingreso va a ser por Salamanca Y la salida seguro va a ser por Puente Charati Siempre se ha hecho eso así y cada año hacemos ese tipo de actividad ¿Cuántos socios se integran a esta asociación? Integramos 120 socios actualito que están operativos, son casi 90 o 100 socios Que están operativos con sus respectivas unidades vehiculares ¿Podemos indicar al público en general que se está garantizando el transporte? No solo de día sino también hasta las altas horas de la noche Sí, efectivamente mañana muchos de nuestros compañeros trabajan hasta las 00 horas O sea, a las 24 horas, ¿no? Hasta que nuestros visitantes se vayan bien contentos, felices Y asegurado está el transporte de pasajeros de acá de Charati hacia la ciudad de Quillabamba Acaban de informar también que la piscina lo van a habilitar para altas horas de la noche Quizás también hay visitantes que van a querer ingresar, quedarse un poco más tarde Seguramente muy buenas, si es así, seguramente va a haber bastante afluencia de visitantes Tanto de Quillabamba y seguramente también de la ciudad del Cusco Señor Presidente, si algunos visitantes de alguna comunidad desean tomar expresos ¿También va a haber esa posibilidad, digamos, para ir a la comunidad? Sí, nosotros siempre cuando nos solicitan llevamos a diferentes sectores Cuando, digamos, lo que es Huertapata, Moyomonte, Aguasanta, lo que es Chopimay, yo sé O de Alicia, siempre nosotros estamos al servicio Cuando nos solicitan lo llevamos hasta su sector donde ellos nos solicitan Señor Presidente, ¿algunas palabras finales que dices al público? Solamente invitarle a la población que vengan a este gran evento que se va a realizarse el día de mañana Y así mismo, ¿no? Va a estar bonito, va a haber concurso de danzas Concurso de puchero también creo que va a haber Seguramente va a haber de todo acá Yo invito, pues, este fin de semana que se vengan acá a nuestra ciudad de Echarati A disfrutar, a despedir este curso carnavalesco Está organizado por la Municipalidad Distrital de Echarati A disfrutar, a despedir este curso carnavalesco ¡Gracias!